Bueno ya os dijimos que durante este invierno íbamos a traer mucho contenido interesante que había parado la competición pero no íbamos a parar nosotros de hacer vídeos y hoy os traemos uno de esos contenidos interesantes en los que hemos estado trabajando os han gustado mucho las entrevistas que hemos hecho recientemente con ídolos de la época de los 500, de los primeros años incluso de MotoGP hemos tenido entrevistas muy recientes con Alex Cribillé, con Carlos Checa y hoy traemos a otro gran protagonista de una época dorada del motociclismo además un piloto muy querido por la afición española y que nos atiende en este caso desde Brasil Alex Barros, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenido a Motorbike Magazine Muchas gracias, para mí es un placer poder estar aquí y hablar un poco de la historia, de la trayectoria todas las dudas que tenéis o curiosidad también, estoy aquí para poder hablar y recontar un poco todo Bueno, en tu caso fue una trayectoria importante, muy larga tuvimos muchos años prácticamente en todas las categorías del mundial luego también en Superbike y de hecho luego retomaste la actividad también en los últimos años corriendo en Brasil voy a empezar por el final, en tu caso lo primero de todo, ¿cómo es ahora la vida de Alex Barros? ¿en qué estás ocupado actualmente? Yo nada de motos Bueno, lo que hago yo hoy en el campo de la moto, soy embajador de Repsol en Brasil estamos haciendo un trabajo de introducir la marca, o brand, que no es conocido en Brasil como es en Europa o España principalmente en la parte de lubrificantes ya estamos dos años juntos es un trabajo que llevará un poco de tiempo para introducir todo, primero brand, la importancia del brand, cuánto representa Repsol en un mundo de los petróleos, de los lubrificantes y cuánto es importante, cuánto tiene de, cómo se puede decir, de tecnología, ¿no? he envolvido en todo esto, por todo lo que ha hecho el Noto GP y claro, después de hacer productos estamos haciendo un buen trabajo está creciendo bastante creo que Repsol dará largos pasos aquí en Brasil pero no es un trabajo que se hace en un año o dos entonces, solo por todo, la negociación tardó 10 meses para llegar a un acuerdo, ¿por qué? porque a mí cuando yo me gusta involucrar con una marca pruebo de entender la necesidad, lo que quieren dónde quieren llegar, de aquí un año, cinco años, diez años, ¿no? ¿qué quieren hacer? ¿por qué en Brasil? ¿cuál objetivo? ¿cómo vamos a hacer después que atingir el objetivo, cómo mantenerlo? porque no es solo llegar, hay que estar ahí después, ¿no? entonces, probo a involucrarme en el trabajo de todo para que de mi parte, pueda hacer todo lo posible para que me suene para mí es un orgullo porque yo he hecho algunos años con Repsol en Brasil y para mí, yo entiendo la importancia del brand de la marca y de los productos para mí es un honor poder hacer este trabajo es una cosa que me gusta mucho la otra cosa que tengo es con los cascos de marca LS2 ya estamos envolvidos hace nueve años haciendo réplicas solo en Brasil la idea era hacer réplicas de varios cascos que he utilizado durante mi trayectoria pero el último lanzamiento ahora hemos hecho un debut completamente nuevo por la introducción está yendo bastante bien y solo en Brasil hemos vendido cerca de 60.000 cascos un poco más en nueve años hablamos siempre de un mercado regional y no global pero las réplicas son los vendidos en Brasil y hay algunos amigos míos que me llaman yo Alex quería este casco el otro pero hay que coger de aquí y enviarle porque no hay forma no hay en otro sitio y esas son las dos cosas que de momento estoy haciendo en el campo de las motos hago otros tipos de actividades que no tienen nada a ver con las motos y ahora estoy muy retirado de la competición he cerrado el equipo he hecho el equipo creo que durante nueve años también más ocho años de equipos hemos hecho un proyecto bastante bonito con Estrela Galicia aquí en Brasil que ahora son los chavales hemos pasado como 10 niños durante este trabajo de ocho años lo cual hay algunos que creo que lo conoce Diego Morera que ha pasado con los otros que fue uno de los más jóvenes también hay tres pilotos ahora en un mundial de superbike en la Copa 300 en la categoría de 300 dos fueron campeones europeos y ahora están en un mundial dentro del equipo de Yamaha un equipo brasileño que ha montado creo con la equipe italiana y son también chavales muy buenos pero he parado con todo he probado de ayudar al motociclismo en Brasil en este periodo de nueve años o ocho años envolvido aquí en el motociclismo reglamentos promoción dar más visualización a las motos organizar mejor toda la parte que tenga una visualización bonita que a veces hay equipos mayores equipos menores y probar de hacer todo más o menos dependiente del presupuesto que sea más o menos a ojos del público igual de bonito de organización todo esto organizado y la verdad fue un trabajo que he trabajado bastante he pasado muchas noches en claro aparte de esto también he hecho un curso para conducción para motociclistas hemos hecho durante tres años han pasado tres mil motociclistas y la idea era enseñar a los motociclistas entonces tenía cursos tenía tres tipos de cursos distintos dentro del curso que era un curso de educación educación y seguridad que es lo principal digamos que es lo más buscado después un curso más deportivo para aquellos que les gustan motos deportivos iban a hacer track days ir a hacer algún tipo de no carreras pero que les gusta estar al final de la semana buscando entonces enseñaban una parte más técnica aumentando su seguridad y la forma de ir más fácil usando la parte técnica y después la parte que los pilotos hay y a gente grande mayores pero que les gustaría correr el sueño de cuando era joven no podían porque están de presupuesto o porque eran prohibidos y después de mayores digo mayores con 30 años 35 años quieren empezar a correr entonces las categorías nacionales estas de light como para pilotos amadores espera la palabra amador pero pilotos iniciantes digamos así pilotos iniciantes para sí para empezar entonces así una escuela para un poco más dedicada para que preparamos mejor para que uno llegara a la competición y ya tenía la base la base bastante sólida después claro la competición iba desenvolviendo a partir de ahí y también fue una cosa bastante buena de hacer porque he aprendido mucho también por ejemplo Kevin Schwartz también tiene una escuela en América que había venido conmigo hemos hecho una escuela junto aquí también hemos hecho una limitación de 34 vagas que era su dorsal no su número y fue bastante bien fue bastante bonito y Kevin dijo Alex hacemos un curso con tu Kevin trae tu curso para acá porque la gente de Brasil es lo mismo que yo voy en América a lo mejor la gente quiere hacer un curso de Alex porque el curso con Kevin lo tiene más ahí cerca y aquí en Brasil tú eres especial porque la gente no hay Estados Unidos es lo mismo que coger el avión y ir ahí a hacer un curso ha sido curso y yo me quedo como instructor tuyo y así fue muy placeroso bueno fue un suceso total fue muy divertido aprendí muchas cosas no solo como la parte deportiva como piloto es una persona que busco siempre está aprendiendo más y me gusta emprender hacer cosas he hecho actividades también fuera de la moto otro tipo de actividades como construcción inversiones mercado financiero en fin estudio bastante cosas porque a mí no me gusta estar parado me gusta estar siempre aprendiendo yo creo que la vida te brinda con esto yo como he empezado muy joven a correr en moto con 7 años y al mundial con 15 yo prácticamente la mi parte digamos de adolescencia no he tenido claro he salido de niño a responsabilidad ¿no? de ir a correr fuera vivir fuera mismo que España con Brasil tenga costumbres muy similares porque somos latinos que vienen de la misma base como Italia España Portugal Francia pero hay cambios estás lejos de la familia son 10.000 kilómetros la parte un poco la comida son similares pero siempre hay diferencia aquí comemos cosas que a lo mejor en España no se come y viceversa que no es de costumbre no se come no es de costumbre y claro amigos familia y estar ahí a un niño con 15 años teniendo que hacer sus obligaciones y no la responsabilidad ¿cómo recuerdas Álex esa época cuando empezó todo? ¿por qué empezó en primer lugar? digo aquí en Brasil dices sí bueno ahora tengo que hablar de mi familia mi padre y mi abuelo eran ciclistas profesionales así un ciclismo entonces mi abuelo es portugués mi padre es portugués y ha venido a Brasil posguerra en época de 50 y poco tenía 11 años entonces es más brasileño que portugués pero de origen portuguesa entonces mi madre es neta de libanés entonces mi nombre completo para que sepas es Alexandre Abraão que es libanés barros y es portugués ¿no? mi padre como hacía ciclismo tenía una fábrica de bicicletas que se llamaba Caloi y importaba la mobilete que es un ciclomotor francés no existe más creo que no existe más mobilete hoy la marca y era como un scooter no existe scooter pero era como un scooter monomotor marcha entonces tenía Puke Monarque la Caloi con estas motos yo ya iba mi padre me regaló una moto cuando tenía tres años entonces era muy costumbrero en los cuarteles estar ahí girando con la motito sin protección nada sin casco hablamos de 74 en 75 entonces en esta época no se usaba prácticamente nada la gente iba tal como llegaba ¿no? muy diferente de hoy era irresponsable pero no se hablaba de la forma que hablamos hoy de la seguridad y bueno y mi padre en una etapa que estaba haciendo Sao Paulo Río que es lejos 400 y pocos kilómetros quería dormir y había y como la fábrica Caloi hace bicicletas y este ciclomotor y en la época ganaba la marca Puck que es una marca ya italiana me parece la Caloi con la mobilete quería poner esta moto a hacer carreras pero en este día era un chaval ligero joven ¿no? porque son motos de 50 cilindradas con no sé 3 caballos debe ser de potencia con mucho caballo un adulto claro la moto no va sí exactamente y la mayoría eran chavales pero chavales hablo de 12 años a 20 que corrieron en esta categoría yo tenía 7 años en esta época y mi padre bueno se metió de acuerdo y hemos hecho una prueba en Interlagos yo como he ido allá en moto desde pequeñito hemos hecho entreno me recuerdo que cuando cogí la moto por primera vez no tenía el asiento eran dos hierros yo tenía que sentar los hierros Interlagos que era un circuito muy largo en aquella época era 8 kilómetros la bota como hoy es 4 kilómetros pero un circuito largo entonces yo cuando salía me acuerdo tengo lembranzas ¿no? mi padre dijo tú vas y te tardar la bota y parar en el box nunca había entrado en pista entonces salgo con la moto 8 kilómetros claro llega un punto que creo que me he perdido entonces doy marcha atrás y mi padre con la bicicleta iba para un lado para otro esa fue la primera vez que fui en moto entrenamos durante dos meses y después de dos meses hemos hecho nuestra primera carrera y hemos ganado ganamos del campeón que era correr con PUC y de ahí empezó la actividad deportiva con las motos después he hecho todas las categorías en Brasil que fue ciclomotores las 50 igual de mundial que era la Minarelli que he hecho en Brasil hemos hecho después con las 125 monocilíndricas que tenía en aquella época también un mundial hemos hecho con Yamaha y después he hecho 250 que era la categoría 250 que tenía en el mundial que era la categoría máxima aquí en Brasil después tenía las 1000 pero era un 1000 no como la de hoy era un 1000 más con bichoque era vía amortiguadora era una cadera eléctrica hablamos así mucha potencia pero sin ciclística de freno eran motos más de carreras de boldor de endurance de sprint y claro yo cuando he ganado varios títulos aquí en Brasil subiendo de categoría me acuerdo que tenía un empresario que me vio aquí en Brasil era muy amigo de Jaime de Suárez creo que lo conoces ahí en España sí sí es una persona que lo quiero mucho y lo debo mucho y Pedro que era la persona que estaba aquí en Brasil que era amigo de Jaime y le digo Jaime tengo un chaval en Brasil que yo no entiendo de motos me gustaría que tú lo miras lo viste esto estamos hablando de la época final de 85 Jaime vino a Brasil en vacaciones y vino a ver en Minte Lagos y quería ir claro que no te quiero el chaval entonces yo cogí la 250 esta tenía sido ya campeón de Brasil 250 tenía 14 años en la época y entrenando y Jaime dijo quiero dar unas botas en tu moto pero tenía 14 años y se metió mi mono que era muy apiertado claro con un chaval de 14 años pesaba no sé 50 kilos o 45 Jaime se metió el mono el casco todo me cogió el emprestado y empezó a dar dos botas y acabó la gasolina ahí metió la pista entonces el equipo fue a llevar la gasolina y el mono como le apertaba mucho voy a decir la imagen que tengo en la cabeza que no tengo fotos pero seré incluido tener una foto de esta entonces Jaime llega en el box nosotros esperamos él yo lo juro con casco guantes botas y calzoncillo no tenía mono llegó de esta forma porque el mono le apertaba mucho porque claro era un mono de chaval y tengo esta imagen grabada en la cabeza otro día en Valencia cuando estaba en el GP de Valencia nos hemos encontrado y hemos hablado de este tema otra vez Jaime dijo que tendría que probar yo al menos un campeonato de España o tentar un mundial hemos hecho una prueba en Calafat en pleno inverno en España inicio de febrero llovía mucho una lluvia muy mucho frío y hemos hecho la prueba con la moto autista creo que no sé si lo conoces en grenolieres que quita para scooters cerca de Derby estaba ahí autista también hemos hecho la prueba esta con autista para ver si vendía la moto a nosotros y Pedro Faust que era el empresario iba a sponsorizar que tenía una revista de motos aquí y sponsorizó con la revista que se llamaba Motosport pero quien organizó todo esto fue Jaime Jaime que nos llevó a la fábrica consiguió un mono Garibaldi por ejemplo casco kiwi el primero mono con la rodillera para raspar no solo porque en aquella época usábamos cinta americana no tenía la rodillera en fin y después de ahí empecé en el pasado han vendido la moto empecé el primero mundial en el 80 en 1986 al final con marcas como Arbizu como Autisa Tony Arbizu era quien había montado el equipo hemos hecho con Autisa el primer año y el segundo año Tony ha hecho su moto con chasis el primer 80 con chasis Delta Box y el segundo año fue con la moto el 80 Arbizu con motor hubo casal que hemos hecho y esos años tú ya te tienes que mudar a España tú ya tienes que mover cuando fui para España con 15 años fui para Terraza a donde quedé viviendo ahí el mundial tenía que tener 16 años para empezar a correr yo tenía 15 con cara de 12 y mi padre ha firmado un documento diciendo que había nacido un año antes yo soy de 70 que había nacido en 69 claro después han descubierto todo pero ya había pasado ya tenía la edad después en los primeros años es verdad que por ejemplo Jorge Lorenzo debutó en el mundial a nada más cumplir los 15 años en el 2002 de acuerdo pero en tu caso solo sábado eso es en Jerez pero en tu caso pues bueno en la edad mínima en aquel momento hace un año hace un año completo eran los 16 y bueno pues eran otra época también hablando con Alex Cribillet era otro diferente era otro diferente claro una época bastante complicado y hoy tiene también en aquella época España no era el verso el verso del motociclismo en aquella época estaba siendo creado entonces el motociclismo era bastante espalhado en todos los sitios yo hacía el campeonato del mundo y corríamos el campeonato de España inclusive en el circuito de calle corrí yo Jorge Aspar que fue campeón del mundo en este año que estrené yo Tini Herreros Torrontegui Bob Flinger en fin había varios pilotos pero en el campeonato de España corría junto con todo el equipo oficial de derbi entonces hacemos el campeonato de España como entreno y hacemos el mundial porque había pocas carreras creo que en esta época eran ocho carreras en Europa que tenía el 80 entonces íbamos en el campeonato de España y de ahí empezó el campeonato de España a crecer por más o menos de 86 para adelante y empezó a inflar el motociclismo y las bases de categoría o criterio en Solomoto que fue creado justamente por Jaime Argy Suárez que hoy hablamos de Red Bull Cup pero la misma la creación fue el criterio en Solomoto este criterio en Solomoto es la misma base que fue creada después Copa Telefónica hoy se llama Red Bull Cup y así por delante Copa Aprilia exactamente luego ha habido muchos certámenes en España pero es verdad en el día donde salió Alex Krivilliek que fue el primer campeón de criterio pues tiene Checa en fin Jaime es uno aparte que ha hecho tantos pilotos en España ha dado oportunidad a tantos pilotos que son gratos ha dado oportunidad también a un brasileño a venir aquí a Brasil a buscarme que también es mérito tuyo ¿cómo fue irte a España con 15 años y alejarte un poco pues eso de tus raíces a una edad tan temprana? entonces no es fácil porque está justamente en la época de adolescencia tenía 15 años recién cumplidos soy de octubre entonces fui a inicio de año en febrero fui a hacer entreno volví a Brasil cogí dos mis cosas porque y a marzo creo que el final de marzo volví a España y me quedé todo el año hasta el final del año viví ahí en la casa de Tony y Montse que era la pareja era una era una empresa de muebles en terraza y la última planta era la casa corrí al autobús ahí en terraza iba a matar de pera a entrenar a hacer la parte de gimnasio que era inclusive un gimnasio de levantamiento de pesos hacía campeonatos de España de levantamiento de peso entrenaba mucho con esta gente bueno fui haciendo amigos también Sebastián Paredes que era entrenador que en aquella época me acuerda hoy de vez en cuando nos cambiamos mensajes porque hace mucho tiempo esto no fue en 86 me acuerdo de entrenar en pleno inverno también corriendo en la carretera con inversión en nieve era la primera vez que había nieve corría en la nieve me haría toda la respiración la nariz me haría mucho picaba en fin pero fue en la época que aprendí mucho y tenía que quedar solo claro que faltaba la familia el primer año fue más duro digamos así pero después me fui acostumbrando porque acima de todo cuando mi padre me habló de esta oportunidad es lo que quería yo para la vida de verdad lo que quería y estaba dispuesto a hacer lo que sea para tener esta oportunidad y para hacer esto el primer paso era quedar solo viviendo solo ahí en España y tener que hacer todas las cosas aparte de la carrera la responsabilidad de mantenerme en forma iba todo el día al mínimo día sí día no al taller de la oficina para aprender un poco más de cómo se arreglar las motos cómo funcionaba entonces yo probaba enterarme siempre un poco más un poco más para que fuera creciendo aprendiendo también para a ver si podía ser de uso mejor beneficio para ello es primero mejor como piloto también y claro entrenar también los entrenos no eran muy caros porque no había entrenos colectivos los entrenos eran individuales por eso que hacíamos el campeonato de España para justamente ayudar y funcionaba como plataforma de entreno también en aquella época pero fui aprendiendo y después del primer año me acostumbré más claro más amisticia y todo pero más difícil fue el primer año digamos así que faltaba la familia a 15 años de edad después ya ya me adapté y así viví hasta 2007 que fue cuando me retiré del mundial realmente fueron fueron muchos años en España y tu carrera en el mundial digamos que creciste muy rápido dentro del mundial porque ya en el año 1990 ya estabas en 500 ¿cómo surge también porque tu paso por 250 fue un poco más breve pero ¿cómo surge esa oportunidad de ir a 500 y encima con una fábrica como Cayiba un proyecto ya interesante empezar a dar esos primeros pasos en la categoría reina que supongo que la llegada de un piloto brasileño también era algo histórico que tú pudieses estar ahí? Bueno en aquella época existías eran había neumáticos marcas de neumáticos no era monogoma como hoy y la lucha por haber un neumático mejor era difícil porque cuando entrabas en el mundial más o menos eran dos segundos que empezabas atrás porque la parte técnica de la moto más lo neumático entonces la parte técnica era dos segundos más lento que las oficiales entonces decías las motos oficiales son las motos que tú comprabas que había el kit y el kit era limitado también entonces cuando yo fui al mundial de 250 he hecho dos años del mundial de 80 un año quedé parado me volví a Brasil porque no tenía esponso Víctor Hipólito que fue presidente de la FIN durante mucho tiempo que era el propietario de Venemotos me dio la oportunidad de volver al mundial en 89 soy muy grato a él porque mi carrera deportiva podría haber parado en aquel momento y fui al mundial con yo y Luis Lavado que era el hermano de Carlos Lavado con Yamaha kit pero Yamaha no quería darme el kit y Víctor peleó mucho para que me diera un kit entonces sin entrenar sin nada mi primera carrera fue en Suzuka en 89 no habíamos hecho ningún entreno con la moto y directamente la carrera y me acuerdo que me clasifiqué el 22 y al salir en la sexta volta iba un 9 ya entonces salí el 22 y estaba en 1 y claro ahí había más o menos unas 20 motos 18 motos oficiales porque aparte las motos oficiales del mundial había los pilotos japoneses de la casa con Yamaha Honda que siempre ponen los pilotos oficiales a correr aumentaba la cantidad de motos y yo salí y en la sexta volta ya había 9 estaba muy rápido y claro no podía con la moto que estaba con la moto que estaba me caí volé y claro y ahí me quedé muy decepcionado y nada más al llegar no box ferrucho que era un personaje en aquella época que fue mecánico que ha hecho ganar un mundial John Secotto y Carlos Lavado estaban muy contentos y yo no entendía pero me caí pero muy contentos de lo que había hecho yo y había visto lo potencial que tenía entonces esto fue la motivación del equipo y bueno durante todo el año hemos hecho buenas carreras estaba conmigo siempre peleaba mucho por ejemplo con Alberto Puch que en la época estaba conmigo Gran Coa tenía el equipo italiano con Aprilia aquel Team Italia también que tenía Fausto Ricci que más éramos más o menos un grupo de 8 pilotos buenos entre Honda y Aprilia y Yamaha y peleábamos siempre claro pero tú tienes que entender que había en aquella época 15 motos oficiales y los 15 primeros hacían puntos entonces para tú entrar en los puntos tenía que llegar por delante de algún oficial siempre y esta era nuestra lucha de intentar llegar el mejor resultado que he hecho en una carrera fue el octavo me recuerdo una carrera también que está haciendo muy bien en República Checa pero estaba ahí delante con los 6 primeros pero faltando 6 voltas mi neumático que no era igual no aguento y perdí la posición y quería 9 pero estaba ahí y toda la carrera ahí enganchado en la reta claro las motos se iban y yo tentaba de enganchar mi frenada que era una moto oficial fue Cito Pulse fue campeón del mundo en este año tenía Gurnu Stefan Brad Luca Cadalora Juan Garriga Raymond Roth que después se ha hecho el accidente bueno había muchos pilotos Gurnu que era suizo bueno eran muchos pilotos Martin Wimmer con la fría oficial en fin yo terminé yo terminé el mundial con el mejor piloto privado con motoskid quería el 18 en el mundial creo entonces a esto me empezó la idea de mi era continuar con el equipo Benemotos mantener la moto oficial esto es lo que quería yo y Cajiva me había hecho un entreno ha hecho un entreno en Yugoslavia un entreno con cada piloto yo fui uno de los últimos tenía no me acuerdo de todo tenía un piloto 125 americano tenía Kevin McGee un otro y yo y hemos hecho este entreno un día para cada entreno con cada piloto y me ofrecieron un contrato de ir a correr en 500 pero Cajiva en aquella época para que tú sepas la moto era el equipo menos competitivo digamos así y estaba luchando para mejorar la moto tenía Mámola que corría ahí que empezó en 88 corría 88 89 como Yamaha no se decidía de darme la moto oficial y yo me acuerdo que estaba en Goiânia en Brasil que he hecho una buena carrera también ahí era el prazo máximo y Carlos Pernate que en aquella época era el que llevaba el equipo Cajiva me ha dado un timato porque ya eran tres meses que estábamos hablando y yo esperando Yamaha que me confirmara y Yamaha no confirmaba nunca confirmaba que espere yo por miedo de quedarme más de un año con la moto kit he hecho un viaje hasta Italia para hablar con los hermanos Castiglione con Claudio y Gianfranco y la única cosa que he pedido a ellos es si queréis que corro yo voy a hacer yo puedo aceptar pero con una condición toda semana quiero entrenar en moto toda semana tenéis que ponerme en pista toda la semana porque la única forma que yo puedo mejorar y aprender es entrenar lo máximo posible con esta moto fue lo que pedí y al final fui un pilote de test porque probaba todo me acuerdo que no había mujer en aquella época solo misano salía de Varese iba a misano toda la semana moto inyección chasis de fibra de carbono todo tipo de material que hacían y al fin siempre probaba yo una marca con una marca que estaba en plena en plena evolución después de de Mamola de ti también pasaron grandes nombres pasó Lawson por allí pasó Kocinski realmente fuiste también importante en el crecimiento de Cayiba siendo un piloto muy joven todavía que era tu primera experiencia con 500 espero que sí ha sido yo creo que sí en el primer año fuimos yo Mamola y Hazel y después en el 91 y el 92 con Eddie Lawson fue donde aprendí mucho Eddie me enseñó también muchas cosas como eran sus dos últimos años hemos quedado amigo viajaba a su casa y me enseñaba muchas cosas me enseñaba muchas cosas era un piloto muy técnico era un piloto que se preocupaba con carisma era un piloto que se preocupaba mucho con resultados en la parte técnica y se cerraba mucho pero era una persona muy para los que no conocían era una persona muy seria pero quien estaba en su círculo íntimo era una persona muy divertida y muy transparente eso era bueno y me enseñó muchas cosas con Eddie y después claro después esto fue al equipo oficial de Suzuki con Kevin Schwanz donde he conseguido mi primera victoria he perdido la victoria con Kajiba en el 92 en Asim donde ganó Alex escribiré ahí la victoria lo tiré si tú ves el resultado ves la foto del podio era mi primer podio pero con una cara horrible es verdad esa carrera aquí en España fue histórica por esa primera victoria de un piloto español en 500 y es verdad que tú compartiste podio con Alex ese día pero fue claro era un día de oportunidades porque fallaron pues creo que si no me equivoco cayeron Lawson y Kevin se tocaron y luego tampoco estaba Dujan que estaba lesionado tampoco estaba Reini y era una ocasión para los outsiders como se puede decir y fue un día histórico para Alex es verdad que tú estabas enfadado pero también fue un día histórico para ti fue tu primer podio en el mundial sí pero muy enfadado porque era parvedanado porque cuando se caen los dos yo estaba junto junto con ellos y había cinco segundos Alex Kosinski y Garriga y cuando perdí la referencia iba enchufado los dos peleando enchufado yo detrás perdí la referencia me cogeron entonces yo considero que he fallado a pesar de ser mi del podio he fallado feo yo he fallado la culpa es mía no es de más y claro después peleando ahí al final me quedé tercero perdí también primera victoria que también tardó y he tirado varias en Jerez en Jerez en Holanda también la carrera de Jerez es una de las más recordadas por la afición era de tus primeras carreras con Suzuki en un año en el que en el que Kevin acabó llevándose ese ansiado título fuiste compañero de Kevin Swann pero es que es una carrera en la que remontas das caza tanto a Kevin como a como a Reini los pasas te escapas justo se había salido la vuelta anterior a tu caída se salió se salió Kevin y quedaban dos tres vueltas y llegó esa una voto solo y cómo fue aquella el problema que la gente no sabe es Kevin cuando pasé los dos pasé muy rápido no creí que iba a pasar rápido la manera que leí que pasé y Kevin viendo que se me iba pasó a Reini y empezó a dar caso a mí y vino conmigo y claro y cambió el ritmo de carrera yo venía en un ritmo diferente en la curva en la penúltima volta Kevin si tú ves la carrera prueba de pasarme por dentro y yo consigo cerrar defenderme y ahí terminando esta volta en la penúltima curva Kevin se sale de la pista en la penúltima claro ahí sale y cuando vuelve yo abro dos segundos pero yo he hecho la última curva y en la pizarra me marcaba un zero no dio tiempo no dio tiempo no dio tiempo de cambiar y yo me enchufé y dijo no la última volta ahora no y cuando llegó en esta curva que había probado de pasarme yo frené muy fuerte y perdí la hora delantera me fui al sucio y me perdí la hora delantera y esto estaba ya con dos o tres segundos de destaco no hacía falta pero para mí él estaba estaba ahí tentando pasarme y tenía un periodista que se llamaba Paulo Beltramo me acuerdo que estaba en un motorhome muy enfadado así tirado porque había tirado la victoria afuera y mi padre se llama Antonio Coelho y ahí estaba yo mi papá y el manager y dijo ¿cómo va el zoológico aquí dentro? ¿el zoológico? ¿cómo es el zoológico? el viado que era maricón el viado que era un empresario el cuello que era mi padre y el burro asino que era y claro el leite primero cuando habló eso salió escapó porque me cabré ¿no? porque hacía media hora después pero después volvió y dijo va hemos rompido hielo un poco está bien Pablo va 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 al final fui un burro mismo hecho tonto pero te quitaste te quitaste la espina ese mismo año en la última carrera que fue que fue en el Jarama Jarama siempre en los circuitos españoles la verdad que los conocías bien ¿no? de todos los años atrás y siempre rendías a un a un gran nivel sí lo que tengo yo en mi carrera deportiva que nunca terminé en un podio siempre he ido muy bien con récord de pista he hecho muchos bueno en fin voltas rápidas en fin fue Barcelona siempre me pasaba algo estaba para ganar y me pasaba algo estaba para ganar por diversos años ¿eh? yo creo que me escapó ahí fácil tres victorias fácil tres victorias en Barcelona que estaba 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 ahí y al final rompió la moto o me penalizaron injustamente después después de otra historia de 98 con Biagi sí sí exactamente no tenía nada que verió fue todo de él inclusive el director de carrera este nunca más se vio después pero al final penalizó es como un árbitro en el futebol marca no marca pienulti no marca gol pero ya está después le echaron pero la partida en aquella época en aquella época no había una long lap era un stop and go que tenías que pasar por boxes esperar volver a salir 5 segundos parado primero en boxe lento todo boxe y parabas al final con 5 segundos perdías 40 segundos más o menos se sacaba totalmente la victoria otro momento histórico Alex en tu carrera fue en el 96 que empiezas empiezas el año liderando después del segundo gran premio no sé si a partir de ahí crees que diste un salto de calidad ya estabas corriendo con Honda como piloto privado pero con Honda y no sé si ahí ya empiezas a dar ese pasito adelante al frente para estar más yo creo que di un paso adelante lideré por primera vez en el mundial después perdí en Suzuka me caí en lluvia carrera que estaba y no bien también en este mismo año fue no no sí 96 muy bien 97 he hecho la bicilíndrica y 98 también he hecho un buen año que fue como fundamos el equipo Gresini en el 97 con la moto bicilíndrica yo Fausto y Honda Brasil hemos hecho todo esto funcionar y fue donde nació el equipo con la moto bicilíndrica después volvemos con la moto cuatro cilindros 98 a lo mejor no sé no sé se conoce la historia pero en Paul Ricard estaba todo bien estaba no sé en quinto más o menos empecé a perder posiciones perder 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 hasta llegar el 18 el 20 y cuando llega el 20 yo paro en box y el equipo dice qué ha pasado qué ha pasado porque estaba adelante perdiendo posiciones digo no pasa nada esto soy yo había no sé cómo explicarme yo hacía lo posible para ir rápido y no iba iba más lento más lento más lento lo que pasó que después se hicieron una reunión Fausto y Asuda que era de uno de Brasil más gente de equipo y decidieron enviarme a Brasil en este mismo día salí de Paul Ricard cogí el avión fui a Brasil me quedé cuatro o cinco días en casa y volví a Europa otra vez y decidieron que a cada un mes y medio yo tenía que volver a Brasil no importa si me quedaba dos o tres días este era el límite a partir de ahí que hemos hecho esto mi peor resultado de la mitad de parar para adelante fue un quinto peor resultado lo importante en ese momento el aspecto mental también estaba todo funcionando físico todo pero yo no iba a casa y ya tenía hijos también en esta época en el 98 tenía 27 años y claro yo hacía de todo para que las cosas funcionaran pero si tú no estás feliz también no es feliz no que no estabas haciendo una cosa con felicidad pero tu familia es tu base creo que es la base de todo es la familia y tenía que cargar las pilas la pila funcionaba bien pero estaba sin carga entonces no funcionaba bien entonces a partir del momento que empecé ir y volver y no quedar tres, cuatro, cinco meses sin volver a casa las cosas empezaron a fluir fue una cosa que aprendimos también porque tal vez no fui solo este año venía de varios años también sin volver y al final ha dado un staff mental digamos así y yo no sabía tampoco que era así que pasó o sea que funcionó esta forma que hemos hecho hablando también del 97 y anterior con la moto bicilíndrica era una moto que rompía mucho cambio entonces rompía siempre la tercera marcha siempre para tú tener idea hemos rompido 122 engrenajes de cambio entonces era un defecto que tenía la moto por muchas carreras muchas carreras yo terminaba haciendo la tercera marcha o sea segunda cuarta y con la moto corre menos era una moto más ligera la bicilíndrica pero corre menos y me acuerdo en Paul Ricard que estaba luchando con Alberto y con Abe que tenía Maja y Honda con los cuatro cilindros y Paul Ricard tenía una reta muy larga me acuerdo de entrar en la última volta salgo primero paso ellos en las curvas hago la primera la curva 1 y curva 2 cuando entro en la reta claro la moto segunda imagínate cambia la marcha fuera de torque de potencia y esos dos me pasan la última volta solo que es la curva magistral Paul Ricard tiene una curva final de la reta muy rápida y ahí ganaba mucho yo con la moto más ligera entonces ahí digo ahora tendré que entrar muy rápido para recuperar porque perdía mucho me pasaban y se iban y pasé aquí me he hecho muy bien la curva me enganché y pasé los dos en las dos últimas curvas y le llegué adelante con una marcha menos y esto para mí fue una victoria muy grande otro punto alto también de este año fue el primero podio con la moto privada con esta en Donington Park hemos llegado tercero y con un equipo recién creado realmente porque el equipo de Fausto nació ese año entonces hemos tenido buenos resultados y hemos ganado la moto cuatro cilindros al año siguiente que fue bien también y después de 99 me fui equipo de Cito que ahí me quedé por 99 hasta 2002 2004 y 2005 vuelvo con Cito otra vez con cambio ya con las cuatro tiempos en la época de Cito lo primero seguiste la estrategia aquella de cada cierto tiempo cada mes y medio cada dos meses volver a Brasil eso lo primero y luego ¿cómo recuerdas también esos años? porque el segundo año sobre todo es cuando te reencuentras con la victoria el segundo año con Cito en el 2000 vuelves a ganar y ya sí que te asientas otra vez como un piloto de referencia en 500 sí bueno 99 fue un año no muy bueno para mí y me acuerdo que en este año Cito había pedido todos los sponsors para el año siguiente Loares tenía tenido aquel problema con Aprilia creo que ganó el título con Arada que le chocó y todo se fue y después tenía yo que estaba también sin mérito es divertido porque hemos juntado los tres que nadie creía el equipo sin sponsors sin nadie Loris y yo tres claro que nadie lo quería y hemos juntado era un equipo juntado a los pedazos con motos antiguas de dos años y fuimos campeón del mundo de equipos en este año en el año 2000 que fue con Emerson si tú acuerdas hemos firmado así tú vuelve a firmar con otro gran sponsor que fue West que entra en el mundial y hemos hecho esos dos años 2001 2002 y 2002 después hay un cambio de dos tiempos a cuatro tiempos que la mezcla que se corre durante el mundial 2002 Alex fue el crees que es el mejor año de tu carrera porque es verdad luego hablaremos del mundialito de esas últimas cuatro carreras con la cuatro tiempos pero es cierto que en las primeras carreras en la primera parte de temporada que corriste con la dos tiempos con la 500 había parte de la parrilla ya con las MotoGP también hiciste carreras muy buenas y hay que recordar principalmente Asen tal vez sea una de las mejores y Alemania sobre todo Alemania siempre hubo esa mala suerte de la caída con Jack pero fue el día que en las 500 estuvieron más cerca de ganar a las MotoGP Bueno fueron 16 carreras este año en el mundial he hecho 12 carreras con dos tiempos y las cuatro últimas con las cuatro tiempos empezó el mundial con Valentino K equipo oficial con Honda Diage Checa con equipo Yamaha oficial Sete G Bernal y Kenneth Roberts con el equipo oficial Suzuki y tenía la Aprilia con Romboni con la cuatro me parece que era esto no era McWilliams puede ser si no me equivoco McWilliams sí puede ser McWilliams también Romboni era contra dos tiempos bueno en fin era un tenemos ahí dos cuatro seis motos seis a siete motos y después tenía las dos tiempos y la diferencia realmente era muy grande muy grande muy grande en todos los aspectos tampoco en mojado tampoco en seco se podía porque en mojado las motos tenían más la entrega de potencia era más uniforme que las dos tiempos y las motos pesaban más entonces calientaban más rápidamente los neumáticos y aumentaba el grip y en lo seco la moto claro corrió mucho más mucho más era como poner dos categorías corriendo no fue una cosa justa digamos así para quien vivió esta época pero me acuerdo de las doce carreras dos tiempos he llegado con primera dos tiempos nueve veces entonces perdí tres carreras digamos así estoy hablando por el lado técnico que la gente no ve y muchas de esas carreras claro llegué delante de cuatro tiempos llegué delante de algunos cuatro tiempos tener esta en Alemania era la última oportunidad de ganar porque era una pista cerrada donde los dos tiempos aún podía dar un poco de guerra entonces yo fui para todo o nada en esta carrera porque sabía que era la última pista que quedaba de un mundial para los dos tiempos tener la posibilidad de victoria y quería ganar todo costo todo costo entonces finalmente boqué ahí al final de la red y ahí cuando Onda dio la moto cuatro tiempos a a Cato en República Checa sí tomen tomas una moto en República Checa para adelante tenía la equipe que era la equipe de Grezzine con Cato con la moto cuatro tiempos y a mí me dieron la moto en Montegui y de Montegui para adelante quedaba cuatro carreras y era la primera versión inclusive esta moto era la moto que Dujan un año antes había Gerard y Montegui para enseñar la moto cuatro tiempos era la primera primera vez ahí me dieron ahí la moto y claro ya de al dar la moto hemos ganado la carrera hemos hecho un buen entreno y la moto era mucho más cuando me acuerdo que hablé con Lores y dije Lores es oído no hay después que corre no hay oportunidad te haces lo que quieres paso de controlar o slide la moto es mucho más potente tiene un arco de gama de potencia de giro de seis mil a catorce mil que tiene la copia del motor no hace falta estar cambiando marcha era un poco más pesada sí pero el resto es todo mejor todo todo mejor bastante mejor y corre mucho más mucho más entonces así con los dos tiempos era casi no es exactamente esto era como si era una moto GP y una moto 2 era un poco mejor que la moto 2 claro pero más o menos para que tú tenías de era muy grande muy grande y luego todo el mundo se acuerda de esas últimas cuatro carreras porque mucha gente lo llama el mundialito ese duelo que hubo entre Alex Barros y Valentino Rossi en las últimas cuatro carreras que sumando los puntos tú sumaste 86 puntos y Valentino que ya había ganado el título sumó 85 en esas últimas cuatro carreras pero tú no te bajas del podio en las últimas cuatro ganas dos de ellas en Australia quedas segundo pero también peleas hasta la última vuelta imagino que eso es un momento único en tu carrera bueno explico un poco cuando gané la carrera en Japón Valentino te ha sido campeón del mundo en Río fuimos a Brasil fue la última carrera y fuimos a Montegui y a Montegui cojo la moto y gano y claro la imprensa italiana va encima de él y dice ah vale ¿cómo puedes tú que acabas de ser campeón del mundo con esta moto que vas todo el año y Alex coge la moto y te gana? ¿no? y él dijo sí está bien es correcto tu pregunta entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer un campeonato un mini mundial un mundialito estas últimas cuatro carreras y quien hace más puntos gana él ha hecho él ha hecho esto a los periodistas y los periodistas vinieron a hablar conmigo yo no sé yo no sabía nada disto ah porque Valentino quiere hacer un mundialito contigo vale alguna cosa gana alguna cosa hay troféu hay ok es un premio no, no, no pero el mundialito está bien es un mundialito esto fue una cosa que la imprensa principalmente italiana lo creó por todo lo que ha pasado y después claro la carrera de Australia para que sepas la gente se cree que era equivocado te voy a explicar que esta moto tenía solo un único problema el embrague que era mecánico después de una cierta cantidad de tiempo se calentaba mucho y al calentar cuando tú soltabas el embrague las últimas cinco o seis voltas más o menos eran 45 minutos funcionaba bien por media hora los últimos 15 minutos ya no funcionaba cuando tú frenabas usabas el embrague para escalar la marcha y soltabas el embrague no entraba tardaba como un medio segundo a entrar entonces si tú ves la carrera de Australia de Philippe Island ahora que te estoy hablando si tú ves la carrera lo verás en la curva 2 yo me equivoco dos veces porque cuando ahí cuando sales de la curva 1 y entras a la curva 2 escala marcha sales de cuarta tienes que meter segunda pero segunda girando la moto no hay tiempo de estar con la moto recta que es un enlace de curva y cuando gira y yo meto segunda marcha salto de embrague no entra y después entra pero claro este medio segundo ya estoy tumbado tengo que tumbar si no voy a reto y al tumbar cuando entra el freno motor tumbado claro la moto derrapa porque hay como un bloque de rueda y ahí si tú ves yo perco el arco de curva dos veces y empiezo a tener que frenar antes y cuando estoy luchando con Valentino en estas últimas voltas al tentar pasarle en la en la última volta ahí en el primero codo yo freno máximo pero solto el embrague y no entro el freno motor por eso que tiro recta no fue porque me equivoqué de frenada fue porque teníamos un problema que esta moto tenía que pasaba esto en la última parte de la carrera el embrague calentaba mucho y patinaba digamos así patinaba y no entraba y claro imagínate tú frenar al límite soltar el freno motor y no tener nada solo freno la moto no para no para tienes que frenar un 5 metros para que pare y Valentino también también freno tarde Valentino en esa curva 4 esa vez en esa última si 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 el motor hubiera entrado yo te digo que hubiera parado la moto hubiera entrado conseguía pasar y pasó lo mismo pasó en Malasia en Malasia si tú ves la carrera salimos abro como un segundo un segundo y medio de viaje y atrás de viaje más o menos un segundo está Valentino de Yukawa a mitad de carrera girábamos un tiempo por ejemplo dos minutos y dos por ejemplo para hacer un tiempo y a la penúltima curva que tú entras en tercera escala segunda para entrar pero tumbado empezó a pasar este problema otra vez y cuando metí la marcha en Malasia que hace mucho calor empezó a dar problema antes porque el calor en Malasia es muy alto entonces calentró el embrague más o menos a mitad de carrera cuando meto la marcha la moto cola y yo perco todo el rayo de curva y voy para afuera y voy claro viaje y esto se cola coge el rebufo y me pasa en recta y al estar ahí con Max peleando viene Valentino y Yukawa también se engancha y ahí empezó yo hablo de los tres tontos no quiero ofender yo Valentino y Yukawa empezamos a pelear entre nosotros y Max se va y gana la carrera girando un segundo más lento que el tiempo que estaba girando yo al inicio de carrera entonces hemos regalado la victoria es que la gente claro solo esto pero hablando de la parte técnica fueron tres tontos que regalaron la victoria a Max más por haber ganado igual pero lo dejamos ganar porque estamos peleando nos frenando y Max siendo más lento que estaba en el inicio de carrera ganó la carrera entonces fue una victoria regalada y al final quedé tercero ahí peleando con terceros entonces y después claro ahí teniendo Valencia que ahí Valencia lo sube jugar bien ya sabía bastante los problemas que podía dar le he tratado mejor la moto no era tan caliente y al final tú realmente a esa moto no tuviste tiempo para adaptarte las pruebas te la dan en Motegui te adaptas allá rapidísimamente y claro esos problemas con el embrague no tuviste tiempo para adaptarte realmente se solucionaba este problema este era un problema de la moto que Ingenieros tenía que resolver que había resolvido el año siguiente el año de 2003 la moto había solucionado el problema pero este problema yo he tenido las cuatro carreras no había forma de solucionarlo la única forma era tratando mejor la moto o en un país más fresco que no hacía tanto calor claro ahí podías no tener problemas durante la carrera pero la moto era fantástica sacando esto la moto era muy perfecta tenía un equilibrio entre potencia chasis neumáticos suspensión muy adecuado entonces cuando tienes este encaje de estas pesas que ahora también hay la aerodinámica que en la época no había la moto funciona era muy pareada porque a veces tienes un motor que es 10 y un chasis que es 8 o tienes un chasis que es 10 y un motor que es 8 esto falta ¿sabes? queda faltando y claro que es más fácil conducir una moto con mejor chasis menos motor y con mucho motor y poco chasis es mucho más complicado esto crea desgaste neumático inconsistencia en voltas constante una porción de cosas pero esta moto tiene un equilibrio muy grande ¿y qué sentiste al ganarle el mundialito a Valentino? porque bueno como te decía sumaste más puntos que él en esas cuatro carreras sí yo no es mucho para esto claro pero me quedé contento porque he sumado más puntos las últimas cuatro carreras digamos así y yo estaba seguro y yo quería que Onda me brindase con esta posibilidad de darme un año más o me llamaran a la moto oficial pero esto no pasó y al final me fui a Yamaha ¿entiendes? el año siguiente pero mi voluntad era estar donde estaba y tener una moto oficial porque sabía que con tener todo un año y claro la año de 2003 todo era cuatro tiempos yo creía que tenía posibilidad de pelear por un mundial pero me fui a Yamaha con un reto de desafío pero fue un año muy complicado para mí porque la moto tenía problemas crónicos grandes y me ha hecho mucho daño me ha hecho mucho daño durante todo el año no solo yo se ves a Melandris a Nakano a Carlos Checa también hemos caído mucho eran más de 20 caídas cada piloto y esto claro va a quedar no sé cuál yo he tenido muchas fracturas y el año de 2004 no es excusa perdón he tenido después la posibilidad de ir a HRDC pero tener operación en el hombro y el hombro para empezar a funcionar bien me costó como casi un año no funcionaba la forma que funcionaba y yo conducí una moto que era buena pero con mucha dificultad física tenía bastantes dificultades físicas que me limitaba pero nunca hablé de esto porque yo no quería justificarme por no haber ganado una carrera porque tenía una dificultad ¿entiendes? yo creo que cuando te da una oportunidad tú tienes que independiente de cómo estás tienes que pelear para hacerlo ¿entiendes? creo que es importante esto te operaste en invierno si no me equivoco y luego es verdad que el final de temporada sí acabaste muy bien ¿no? en ese 2004 sí que fue cuando empezó físico ya a equilibrarse más pero HRDC no me ha dado la posibilidad de continuar el segundo año y está seguro que si fuera estar en un año más seguro ahí mi físico estaba ahí sí estaría en plenas posibilidades pero no ha pasado así y me fui a Cito Pons y hemos ganado la carrera la segunda Portugal era la tercera carrera no la segunda la segunda era la segunda ¿qué hemos hecho en 2005 para que crees que no sabes también Michelin quería desenvolver mucho neumático delantero porque Bridges estaba muy delante entonces ningún piloto le gusta probar neumáticos delanteros y es más arriesgado y yo con una moto más limitada y dijo a Michelin digo yo probo los neumáticos delanteros hago todo el entreno me acuerdo en Malasia hemos hecho tres días de entrenos hemos probado 60 neumáticos delanteros 60 neumáticos en tres días increíble aparte de todo esto y hemos quedado tercero o segundo en la general qué fuerte y este neumático que hemos dibujado diseñado y estrenamos en Jerez la primera carrera creí que fue Jerez he hecho cuarto o algo así y después Portugal ganamos al final todos los pilotos cogeron este neumático que fue la receita de todo este trabajo que hemos hecho con Michelin y las cosas empezaron a funcionar pero he hecho un contrato de exclusividad el neumático bueno queda solo para mí esa hubiera sido la clave yo lo pruebo pero si funciona me lo quedo yo solo pero eso no se puede hacer eso no se puede hacer eso no se podía hacer Alex que te llevo a ir a Superbike al año siguiente donde allí también si no me equivoco contaste con con la ayuda de un mecánico con el que has tenido también muy buena relación con Ramón Forcada fue un año bonito en Superbike también sin estar en un equipo en el equipo de fábrica pero ganaste ganaste en Imola que encima Imola era un circuito que se te había dado bien yo me acuerdo de una carrera en el 99 que llegaste justo detrás de Krivi y hiciste hiciste una buena temporada un buen año en Superbike si Poder ha hecho bastante más la moto tenía un problema crónico de embrague no conseguimos hacer la salida si tú ves todas las salidas salía mal salía mal porque la moto tenía un problema en embrague crónico y hemos perdido muchas carreras por este problema aparte la moto no era la moto más rápida por ejemplo la moto de Team Katie que era la onda oficial era más rápida que la nuestra de motor nosotros el equipo era un equipo privado bastante privado llamé a Ramón a Imola me acuerdo que Ramón estaba con Stone en esta época con Chiquinello y Ramón ha venido a Imola cuando vino a Imola ganamos la carrera porque sabía que hacía falta experiencia en el equipo el equipo no tenía cuando yo me perdía con piloto no sabía no podía no tenía no es no es hablar mal no esto es no tenía la experiencia suficiencia para darme el apoyo cuando las cosas no iban bien cuando las cosas iban bien sabía más o menos lo que tenía que hacer pero cuando las cosas estaban difíciles no tenía un conocimiento suficiente para poder darme el apoyo no que no se soltaban pero no tener experiencia suficiente entonces esto ha costado algunas carreras yo a pesar de haber ganado una carrera si contamos todas las salidas mal que hemos hecho y cómo nos hemos llegado era para haber ganado al menos como 4 o 5 carreras en este año ¿no? eran 4 o 5 victorias seguras seguras porque salía iba atrás después empezaba a remontar y muchas carreras hemos quedado a pocos a pocos metros del primero por ejemplo más una volta más dos volta así más esto más más no funciona en fin pero fue muy bueno Ramón de las 7 victorias que yo de las 8 victorias que he conseguido en el mundial contando con la de Superbike 7 victorias la responsabilidad fue de Forcada que bueno crees que no lo sabes ¿no? tú de las 8 victorias exactamente exactamente cortando con Superbike claro es verdad es verdad Ramón Forcada que me lo brindó sí porque realmente en el equipo de Cito fue donde viviste tu mejor época donde conseguiste la mayoría de victorias era un equipo que otra persona que tengo una admiración profunda que he aprendido mucho era Antonio Cobas que era una persona excepcional como ser humano y como profesional era excepcional yo considero dos personas que he conocido en mi vida que tenía a veces conoces ese tipo de persona que están 10 años por delante de ti que conseguen ver las cosas mucho más adelante y después vas pasando el año y las cosas suceden una es Jaime Luis Suárez y la otra es Antonio Cobas esas dos personas para mí son personas que aprendían mucho cuando hablaba él no hay que decir amén sí mestre porque todo hacía sentido parecía muy confuso en la época pero al pasar de los años sucedía era increíble como como aprende con personas así que son personas notables Alex Cribillé me definía Antonio como un mago era un mago me decía Alex por decir porque yo lo veía que él estaba por ejemplo tenía una época que Imor quería entrar en un mundial en tanto que entrara en un mundial de MotoGP y él hablaba mucho de hacer la moto BMW BMW con motor Imor todo y él venía mucho en equipo a hablar y Antonio ha dibujado una moto cuatro tiempos en 2000 creo que fue 2001 2002 dibujó la moto 2001 y me enseñó cuando vi la moto en 2001 no tenía chasis no tenía chasis el motor era un chasis y Ducati hoy no tiene chasis pero esto costó 10 años después para Ducati fue la primera moto que fabricó usando un motor como base de chasis Antonio lo dibujó esta moto 10 años antes que salía fuera una moto de carrera que fuerte lo mismo de los chasis de la box lo crió él en la época de Cito que ahí no estaba yo con la JJ Cobas que ha hecho primero chasis de autobox que fuerte o basculante invertido Antonio ha hecho muchas cosas muchas cosas Antonio era una una maravilla lástima que le perdimos muy pronto porque hubiese sido alguien muy 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 importante todavía en el bueno ya lo fue y lo habría seguido siendo en el motociclismo Alex defineme tu último año en MotoGP cómo fue aquella temporada que vuelves con Ducati compartiste parrilla con muchos genios y ya en los últimos años te tocó en ese último año te tocó encontrarte con generación joven como fue Casey Stoner o como fue Dani Pedrosa que también pudiste competir contra ellos bueno fue un año desafiante porque Pramac yo no quería volver al mundial de MotoGP yo quería estar en Superbike por más de dos años porque sabía que podía ganar el título y ahí tenía la propuesta en la mesa tanto de Ducati oficial como de Team Kate ahora puedo hablar porque no ha pasado muchos años Ducati me ha hecho el contrato me ha dicho sí para todo me ha dicho no a Team Kate me llamaba Dantin para ir a un equipo de Pramac equipo de Pramac en esta época estaba con Alex Hoffman en Cardoso con Nomatico y llegaban siempre atrás siempre muy atrás no sé si eran últimos pero bastante atrás no era un equipo competitivo había la moto oficial y este equipo satélite que no hacía resultados Pablo me llamó que es un grandísimo amigo mío Pablo Campinotti yo digo Pablo yo como meta de vida ahora como he venido para acá tengo una posibilidad y quiero ser tener la posibilidad de ser campeón del mundo y sé que Superbike puedo tener esta posibilidad quiero luchar por esto al menos dos años para ver si consigo y Ducati oficial me dijo sí para todo para ser Superbike que sería yo con Troy Benz que Troy había sido campeón del mundo en este año que corremos ahí y cuando hemos llegado a un acuerdo de Manicurs y Pablo ahí me llama me llama con la presión y con Dantin Ducati me retiró el contrato de Superbike todo 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 todas 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 todo 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 pasa todo el tiempo arreglando esto sí esto no esto sí esto no ok firmamos después de ser entreno jueves no sé qué era y ahí no llegó el contrato y ¿qué me hacen? yo entiendo lo que ha dicho la fábrica la fábrica pensaba así tenemos un equipo oficial con Stoner que era para ir a 7 inclusive 7 pero no fue Stoner Capirosi no un día tenemos tenemos ahí a Troy que ya es bueno y ponemos Alex Barros en equipo Stoner para que levante el equipo ese fue lo pensamiento como fábrica entonces para la única forma de hacerlo esto era traerme para aquí en la hora de firmar me lo sacaron contrato y me dieron un contrato mejor para MotoGP para ayudar al equipo y ahí pedí un montón de cosas me acuerdo que la moto salía de 1000 a 800 100 grados entonces la moto sería una moto del año anterior he pedido varias cosas dentro del contrato claro pero el contrato firmando es una cosa la práctica es otra al final yo tenía camino libre para hacer lo que quería y acceso la diferencia grande siempre no había me acuerdo que este año que era con Bridgeson los neumáticos no eran monogomón pero eran por ejemplo había 20 no me acuerdo la cantidad pero había no sé 25 neumáticos traseros y 15 delanteros y tú tienes que elegir antes de la carrera y los compuestos eran este antes una carrera anterior pero nosotros siempre teníamos un composto a menos que equipo oficial entonces había un neumático que nosotros no teníamos y el equipo oficial tenía y la electrónica siempre tenía más o menos dos meses ahí de desventaja la electrónica es una cosa que cambia todo el día todo el día y nosotros cuando recibía algo es porque ya tenía otro otro mejor ahí entonces recibíamos siempre retrasado digamos esta es la diferencia mayor que tiene la moto y por muchas veces hablado con con los técnicos de Ducati y digo mira puede pasar en un circuito yo me encontrar mejor o ser mi día y puede ser más competitivo que los pilotos oficiales esto podría ir normal no van a bloquearme no Alex aquí todo cuanto más acelera mejor porque empujar los otros pero digo está bien y quedaste tercero en muy hielo por delante de Casey Stone bueno es fácil te digo una cosa tú mira hace una cosa simple es sencilla de ver va en la página de Dorna pega las top speeds hasta muy hielo donde iba yo mi moto y después de muy hielo como iba mi moto en top speed solo hace esto y ahí entenderás cómo funciona y esto me cambió mucho porque me ofrecieron un contrato de dos años yo no quise quise de un año con opción de firmar más otro porque quería estar seguro que me iban a dar todo el apoyo de lo que estaba escrito que iban a continuar y la idea era hacer el equipo Pramac ser el equipo tan bueno como era de Fausto y Honda de Fausto Gresini que era el equipo B de Honda que donde por qué querían hacer esto porque cuando ofrecieron contratos a pilotos jóvenes de 250 o Moto 2 para subir a Moto GP no querían ir a Pramac y preferían quedarse un año más ahí en Moto 2 querían hacer este equipo elevar el nivel y hacer un equipo de referencia para qué para traer pilotos jóvenes giraban aquí y después se iba al equipo oficial sería como un equipo B como hace Fausto como hace las faldas este era el trabajo como si ha hecho Pramac en los últimos años en los últimos años pero si tú ves hemos hecho este trabajo en 6 meses era para ser en 2 años hemos hecho en 6 meses en 6 meses hemos conseguido con el equipo en evidencia no hay que ser campeón del mundo pero un equipo que podía lutar por victoria hacer podios estar delante para esto necesitaba de apoyo y claro cuando hemos hecho el primer podio que fue justamente Mugello y pasó todo aquello esto fue una para mí una cosa muy fea de se tratar porque el piloto cuando está encima de la moto él se dedica igual peleando por primero o peleando por 10 por 15 la sangre y el riesgo lo hago igual yo peleo con todo corazón no es que estoy al 15 entonces no voy a no quiero más tengo que mejorar este resultado y claro y a veces muchas cosas que pasa que la moto va más lenta tú te arriesgas más porque no aceptas este resultado para ti y te está dispuesto a poner más tuyo te ponen más a riesgo y te haces más daño ¿entiendes? entonces la gente por detrás que no es piloto que no ha sido piloto y proban de llevar estas cosas no consiguen tener una visión de cómo funciona perdona ¿crees que qué pasa vivo aquí en casa? estoy en casa entonces este tipo de cosas es muy amargo porque estas personas no tienen ni idea y el riesgo y el riesgo que tú te pones para poder hacer un resultado y mismo así te hacen daño ¿entiendes? es una cosa que a mí es muy inaceptable porque yo cuando me propongo hacer algo yo voy hasta el final mismo que las cosas sean difíciles pero me propongo ir hasta el final y soy fiel hasta el final para hacer que las cosas funcionen y lo mismo que espero yo es que sea retribuido esto que hago yo porque yo pongo mi corazón pongo mi alma en la cosa para que funcione ¿entiendes? y no es justo hacer una forma de esta forma que te pones a riesgo entonces infelizmente hay un poco de esta parte no sé cómo es hoy porque hoy no me envolvo más con estoy fuera del mundo de moto fui a Valencia ahora pero hable un poco hace seis años que no tengo carreras no sé cómo funciona hoy si está igual si no está igual lo que sé pero en mi época pasó mucho de esto y esto es una cosa que fastidia mucho y al final dije en la hora de renovar el contrato querían ponerme cláusulas de que a mí y mi ética no funciona y mi ética y dije mira hace una cosa yo soy un piloto que ya estoy mayor no soy más joven no estoy buscando puestos porque soy joven si tú ofreciste a un piloto joven de subir en la categoría él se dispone a hacer todo eso que tú me estás pidiendo pero yo no puedo y mi posición es una falta de respeto eso que están haciendo vosotros y no puedo hacer y al final fue así que paró mi carrera en MotoGP entiendes yo sé que aún tenía paré con 37 años y yo estaba seguro que hasta 40 y como quedó a mí no me había cambiado nada estaba aún bien claro después ya se ha sido un poco mayor hasta 40 41 después eso ya empecé a perder pero hasta 40 aún físicamente la forma de conducir la moto estaba bien aún bueno hasta hasta el punto de que ahora es muy mayor seguiste compitiendo en Brasil hasta los 48 49 si no me equivoco incluso ganando hay una carrera en Interlagos que es muy mítica tuya creo que con 47 años un duelo con Erick Granado que ganaste en Interlagos 48 y bueno son pero yo tengo tenía problemas he sufrido algunas caídas aquí me encontré unas nuevas lesiones entonces hoy yo tengo algunas limitaciones tanto de la parte de la cadera con una parte de los hombros que me limita mucho encima de la moto y como hacía en un mundial entonces no consigo conducir la moto como lo conducía aparte que he perdido mucho porque una cosa es si tú te mantienes en actividad mismo siendo viejo mayor vas perdiendo pero muy poco ¿no? muy poco ¿cómo hace viaje? va viaje es un piloto que sube en otro GP no es que va a ser el récord de la pista pero aún va bien no hace mal y yo había parado 10 años entonces yo paré cuando paré en 2007 quedé parado parado y no corrí más nada y después monté el equipo escuela tal y fui volver a ir de moto de 2007 me subí la moto para empezar a volver a competir en 2017 ¿17? sí entonces fueron 10 años sin ir de moto y claro 10 años más viejos y 10 años parado qué fuerte esto pasa esto es muy complicado ¿entiendes? la gente Álex cuando preguntas a la gente por Álex Barros muchos aficionados destacan de ti dos cosas de tu pilotaje qué bueno era Álex Barros frenando y qué bueno era Álex Barros en lluvia sobre todo ¿crees que eran los dos rasgos más importantes de tu pilotaje o dos de los más dos de los más importantes? yo creo que sería más uno que sería la constancia yo siempre fui un piloto no de pole position inclusive tengo muy pocas siempre fui un piloto que pensaba en arreglar la moto para la carrera principalmente para la parte final entonces yo era un piloto muy constante en carrera si tú ves mis tiempos en carrera eran muy balanceados entonces si yo si yo hacía un buen tiempo en clasificatorio en carrera era muy peligroso porque este tiempo lo hacía lo volvía a repetir en carrera yo no era un piloto de hacer un tiempo en pole position y después no repetirlo no me salía esto no me sale y entonces fue siempre un piloto que he trabajado mucho con la cabeza en carrera deportiva entonces eran digamos las cualidades que más me veo saltando más y otra cosa que también está muy dentro de mi personalidad de no rendirse mismo con todas las dificultades que tienes puede ser física emocionales o técnicas lo que sea de no rendirse de darte siempre lo máximo y respetar mucho a quien estaba detrás porque a pesar de ser un piloto que va en pista o detrás del piloto hay un gran equipo una gran cantidad de personas que trabajan para darte lo mejor para ti y tú tienes que un mínimo que tienes que hacer un mínimo es darte el 100% dentro de la pista y no dejar nada y respeto a lo que hacen por ti así que funciona ¿qué crees que te faltó Álex? porque durante más de 10 años 12 o 13 años siempre estuviste en el top 10 del mundo estuviste muchos años entre los 5 primeros acabando también cuarto muchos años ¿qué te faltó dirías tú para haber escalado ese último paso? Bueno he tenido años que que podía dar un ejemplo si hubiera quedado un año más con Sito en Onda de 2002 en 2003 hubiera quedado más un año con la moto oficial hubiera tenido que ser campeón de la moto si hubiera ser o no no lo sé si pasaría pero que tenía posibilidad de luchar por campeonato seguro por ejemplo HRC corrió en 2004 si hubiera dado la posibilidad de estar más de un año seguro que el segundo año tendría la posibilidad de pegar por Tito porque infelizmente en 1994 en 2004 en Suzuki la moto tenía un defecto crónico en los chasis tanto que Kevin se ha hecho daño y no ha terminado el campeonato y ellos creían que era un piloto y no era era un problema de geometría de la moto que al final el solucionario empezó a ir rápido otra vez con el solucionario entonces fueron cosas así que tenía posibilidades pero no puedo quejarme porque al final he tenido posibilidad entre el equipo oficial Kajiba el equipo oficial Suzuki equipo oficial HRC después de mucho tiempo fueron tres equipos oficiales que corrí independiente si era joven o si no estaba bien físicamente la posibilidad he tenido por ejemplo en Suzuki cuando entré tenía la misma moto que Kevin Kevin y Reiner eran los dos super y yo entré siendo un piloto joven pero no importa la moto era la misma y he ganado carrera he hecho buenas carreras en fin Marx por ejemplo no cogió la moto y fue campeón del mundo en el primer año está bien que Marx es un piloto un poco fuera de la curva digamos así yo considero Marx un piloto es como Pelé digamos así nace uno a cada 10 años a cada 10 años o 15 años nace una estrella así Valentín es uno de ellos Marx es uno de ellos Pedro Acosta es uno de ellos ya te lo digo hay algunos pilotos que son sin desmerecer los otros por el amor de Dios que son fantásticos pilotos Martín que es un piloto extremamente rápido joven también que tiene toda la posibilidad de ser de luchar por el título podía haber sido campeón del mundo lo torcí para que fuera pero sabía que con el equipo de fábrica como estaba en Valencia estaba en Pramaque con Pablo y sabía que algo no funcionaría no sé Pablo no sé qué pasará pero algo pasará no sé cómo es las cosas de hoy pero Ducati con Ducati harán ganar el otro claro el equipo ha hecho todo lo posible inclusive él y si no hubiera tenido aquella caída en la carrera que estaba liderando no sé me acuerdo de la pista en fin en Indonesia sí exactamente en Indonesia y ahí regaló la victoria digamos así estaba con la victoria garantida pero un fantástico piloto también que parece bien pero hay algunos pilotos así como Mark y Max yo lo considero la gente me pregunta ¿cuál mejor piloto hoy en activo? para mí es Mark Max Mark Max es otro grandísimo piloto es un piloto fantástico también que tiene si le da una moto buena a un piloto que puede ganar pero sin desmerecer a los otros por el amor de Dios porque todos los pilotos de MotoGP son pilotos buenos y de los pilotos Márquez bueno los pilotos lo saben que están con él ahí ya cogió la moto ahí el martes y ha visto que ha hecho ya entonces Ducati ya tiene que tener un puesto en su equipo oficial porque si no le dan alguna fábrica le coge seguro queda mucho para pasar estamos hablando antes del campeonato antes de resultados pero Mark es un piloto que no es bueno es mucho y de los pilotos de los pilotos con los que tú compartiste parrilla que hablamos que has compartido parrilla con Dujan con Swans con Reini con Cribillé con Mamola con Carlos Checa con Max Viaggi con Valentino Rossi con en los últimos años con Givernau también con Capirossi con Pedrosa con Stoner ¿quién me dirías que es el que más te ha sorprendido de decir lo que hace este tío es increíble? es difícil porque yo mira te voy a explicar porque es difícil yo he tenido el privilegio de estar con cuatro generaciones en el campeonato del mundo cuatro yo he hecho la generación de Eddie Lansom Reining Mamola Wayne Gardner Kevin Schwans Dujan después mi generación que es Cribillé Capirossi Checa Miagli Sete Miagli son mi generación hablo también de Caldallora la generación anterior que Luca era un tío muy técnico muy bueno y después tiene la generación de Valentino bueno en fin después tiene la generación de Stoner y Pedrosa que es otra después y he tenido carreras que cada carrera piloto por ejemplo yo te hablo de una carrera que Kosinski por ejemplo me ha sorprendido porque hacía cosas que para mí era imposible de hacer y lo he visto hacer cosas que digo no se puede hacer así nadie lo hacía solo él pero en la carrera siguiente era todo lo revés no conseguía hacer rápido era muy constante pero fue un piloto que en algunas puntualidades hacía cosas sorprendentes ¿entiendes? como Valentino que fue un piloto que fue la MotoGP debe mucho a Valentino porque la MotoGP es hoy que Valentino ha cogido la notoriedad de la moto aparte de ser un grandísimo piloto todo ha hecho mucho más que solo ser un campeón cogió la MotoGP de este nivel y lo puso aquí arriba y hoy hay pilotos que pueden dar la continuidad para su trabajo pero será muy difícil un piloto tan carismático como Valentino Dismo Márquez que como persona es una excelente persona una persona que es muy carismática si quien lo conoce lo sabe que es muy auténtico todo esto pero Valentino tiene aún lo que ha hecho con motociclismo ningún piloto lo ha hecho en la historia ni Agostini ni cualquier piloto de esta época ni en la época como Schwanz que era el piloto más o Mámola que eran pilotos muy carismáticos pero no ha hecho lo que ha hecho Valentino con el mundo de la moto hablo del mundo no hablo solo de carisma con público pero es muy difícil que había un piloto que frenaba muy fuerte Carlos Lavado otro piloto que frenaba fortísimo Capiraz es un piloto muy bueno el Super Pole Valentino es un piloto muy completo de todo de Pole de Constancia es un piloto duro muy duro he tenido carreras muy duras también con Crivillet con Dujan en fin con Rainey puedo hablar de muchos entonces yo no consigo nomear un piloto porque yo me siento privilegiado por ter vivido todo esto y he aprendido mucho con todos al final vas aprendiendo también vas absorbiendo corriendo con tu adversario que si tienes algo que hacer mejor tú probas y a mejorar también tan bien como la serie y de las motos que has llevado porque también has llevado joyas la Cayiba la Suzuki la NSR 500 tanto la bicilíndrica como la 4 cilindros luego la 5 cilindros de MotoGP también la Yamaha M1 la Ducati en el último año la CBR 1000 que moto bueno incluso la BMW S1000RR creo que llevaste también en tus últimos años en Brasil que moto de todas es la que más te ha hecho disfrutar la RCB 211 la 5 cilindros 4 cilindros esta para mi fue la moto más perfecta que he conducido que bueno que bueno era muy diferente la que te encontraste en 2004 en 2005 respecto a la de 2002 tenía nada que ver era otra moto que ahí tenemos que hablar de cosas de bastidores porque como Honda este año tú no lo sabes pero ha hecho 6 configuraciones de motores diferentes en un año cuando hablo 6 configuraciones de motores son ángulos diferentes de motores esto ninguna fábrica tiene una capacidad de hacer tanto así 6 configuraciones de motores diferentes y yo una hora en una época le dije mira nosotros estamos traiendo motores para nosotros siempre más potente no queremos más potencia yo quiero probar conducir la moto me están dando tantos caballos que yo en la electrónica tengo que sacarle porque el chasis de onomáticos no lo acepta me estás haciendo la moto ser inconducible a no ser que mañana tenemos un circuito de reta solo reta muy bien pero no es esto que queremos yo quiero una moto más balanceada necesito una moto más más nivelligo estás con motor 10 y un chasis 7 tenemos que inverter esto baja un poco el motor y levanta un poco el chasis por ejemplo la moto quedará mejor más efectiva no solo para mí será efectiva para todos pero onda en este año hablamos del 2004 como no ganaba carrera tenía 7 que hablaba algo viaje que hablaba otra cosa yo hablaba otra y claro ellos escuchar tantas cosas a lo mejor diferentes cogían caminos diferentes y se han perdido un poco con esto y normalmente ¿qué hace? dentro de un equipo oficial siempre el piloto de fábrica lo que hablaba es más o menos los caminos que le cogían yo tenía que conducir la moto como Duhan lo quería y nosotros arreglábamos la moto para ir rápido igual y así que hacíamos y así fue en todas las fábricas pero en este año fue así onda se quedó un poco perdida y no se fiaba de uno ni de otro entonces hacía muchas cosas pero fue Nán que perdió porque empezó porque lo que pasó como Valentino salió de onda y fue a Maja onda no quería perder el título a ningún costo y estaba siendo todo dispuesto para que eso no pasara y con esta presión que se ha puesto en arriba han perdido la dirección dentro de casa no fue una cosa proposital pero pasó ¿entiendes? no que Valentino también no lo ha merecido porque ha hecho un buen un grandísimo trabajo con Yamaha pero se hubiera focado más y yo pedí esto a ellos foquen más para de dar tiro para todos los lados siga una línea y ser fiel a esta línea y vamos hasta el final después si la cosa realmente no funciona échame a mí y hacer otro proyecto pero hay que hay que hay que tener una conducción yo estaba seguro que si seguía esta línea la moto hubiera mejorado hubiera dado una secuencia sería más competitiva en fin pero esto fue lo que pasó infelizmente Alex dos últimas preguntas antes al principio de la entrevista te hablaba del hablaba yo del cariño que se te tiene en España ya no solo los aficionados también un piloto como Paul Espargaró que ha terminado bueno empieza ahora una nueva etapa en su en su trayectoria siempre ha sido su ídolo y hasta el punto de que durante toda su trayectoria ese 44 que le ha acompañado se basaba en tu en tu número en tu número 4 ¿qué me podrías decir de de Paul y de la trayectoria que que ha tenido en su en su carrera mira yo tengo un cariño muy grande por Paul y por Alex también porque lo conocí los dos bueno muchos pilotos lo conocí joven pero me acuerdo hasta hoy que creo que fue en Barcelona que fueron que estaba dentro de mi motorhome y eran dos chavales que estaban ahí tenían 12 años más o menos 10-12 años más o menos o 14 no me acuerdo bien y quería autógrafo porque corría en las categorías de base se creyó y claro y cuando tenía las carreras del mundial todos los chavales normalmente van ahí a sacar fotos con pilotos y yo estaba dentro descansando mi padre lo vio y lo puse dentro en el motorhome y al entrar en el motorhome hemos hablado mucho quería saber quién eran qué estaban haciendo qué eran los pilotos que estaban haciendo la categoría de base en la época hemos sacado fotos creo que regalé una gorra algo así a ellos y claro eso quedó muy marcado principalmente a Paul tengo un cariño y una estima muy grande por Paul por todo lo que le ha hecho y el cariño que tiene por mí lo vi en la última carrera suya le abracé tenté buscarle después del motorhome no he conseguido porque a lo mejor estaba muy liado al final de semana y es muy complicado en Valencia pero le dije anímase no he conseguido hablar lo que quería y claro está en parrilla le abracé y se quedó contento en la sprint después de una carrera estaba muy con la cara muy baja porque claro y me dijo su manager que tenía o su que trabaja con él que tenía un problema en la espalda y el brazo izquierdo no le funciona tan bien después del asiliente gravísimo que ha tenido en el inicio de la temporada pero pero son circunstancias en la vida que pasa las cosas no son como nosotros queremos lo que puedo yo quiero estimar la estima que tengo yo he pasado ya por cosas difíciles también eso porque tengo más tiempo de vida y vives más cosas ¿no? quería darle solo un abrazo una palabra de conforto pero esto no es el final no tirar la toalla esto es un momento que tiene que él cuidarse a sí propio y seguro que las cosas se arreglarán con tiempo y es muy difícil aceptar esto ¿no? en eso que pasa esta rotura que tú quieres para un lado y la vida te está empujando para otro a cualquiera que pase esto es muy difícil esta aceptación ¿no? pero hay cosas que pasan en la vida que la respuesta viene después a mí me pasó también como te he dicho no he parado en el momento que he querido fue de una forma no era un momento de parar porque no estaba pronto yo sabía que podía continuar y dar resultados ¿no? mismo en superbike o en motocertel pero fue circunstancia que me llevara a esto y dediqué mi vida a todo esto pero esto no es el fin la vida es mucho más que esto después con tiempo pasará yo no sé si las cosas son las pretensiones de él lo que quiera hacer si la forma física de él puede volver al 100% con tiempo o no tampoco sé de su la seriedad de su lesión si es recuperable ¿no? pero la única cosa que desea a él es que sea feliz llenando entre la toalla un piloto muy luchador una persona luchadora que puede contar conmigo él tiene mi número de teléfono se quiere llamarme se quiere venir a Brasil también estar aquí un poco en casa de vacaciones despejar la mente siempre será bienvenido y Alex la última como me gusta cerrar estas entrevistas después de todo lo que has conseguido en tu vida ¿hay algún sueño que te quede por cumplir? la única cosa ahora yo tengo 53 años ahora en este momento la única cosa que yo peço a Jesús Cristo y a Dios que soy muy muy crente es que me continúe dando salud siento mucho las lesiones hoy con físico que tengo siento las lesiones que me dé siempre discernimiento y salud que el resto sé que después de una cuestión de nosotros corrernos atrás lo que queremos es luchar por aquello que deseamos pero lo más importante esto que mantenga mi familia unida y con salud todos con cualidad de vida es lo que pido pues ojalá sea así y ojalá ese camino que tú iniciaste también poniendo un granito de arena muy importante en la historia del motociclismo brasileño pues ojalá que tenga continuidad en los próximos años ya no solo eres una leyenda en Brasil también eres alguien muy querido como te decía en España así que gracias por el tiempo que nos has regalado en esta entrevista por haber repasado toda esta trayectoria contigo ha sido un auténtico placer seguro que a los aficionados les va a gustar mucho escucharte y haber revivido estas andanzas así que Alex Barros muchas muchas gracias por pasarte por Motoroy Magazine y esta es tu casa para cuando tú quieras yo encantado gracias por el tiempo que me escuchó hablando mucho de historia no creía que iba a hablar de tantos detalles que vamos hablando y se va buscando en la memoria cosas que ya lo habías olvidado y viene pero gracias por hacerme recordar también un abrazo grande un beso grande a toda la afición de España la prensa y caliente que tengo por todos también es una estima muy muy grande es mutuo es mutuo seguro muchas gracias Alex muchas gracias un fuerte abrazo gracias bueno y hasta aquí hasta aquí esta amplia interesante entrevista con el gran Alex Barros este es uno de los muchos contenidos que estamos preparando para este invierno donde ya os avisé que os vamos a nutrir de mucho contenido aquí en nuestro en nuestro canal vamos a aprovechar bien el parón invernal en competición para seguir haciendo cosas muy muy interesantes y nada estad atentos que en las próximas fechas llegarán llegarán más cosas durante estos meses de invierno muchas gracias por estar ahí ya lo sabéis siempre es muy importante para nosotros tanto que dejéis vuestro like como comentarios que os suscribáis para hacer crecer el canal y para que sigamos trayendo más cosas de este estilo gracias por estar ahí un fuerte abrazo chao chao